TITULARES A una semana de que el presidente Luis Sabinader creara la Comisión para el Relanzamiento del Tabaco, que estará coordinada por el ministro Ito Bisonó, se efectuó la primera reunión de trabajo para definir el plan de acción con el que se impulsará ese sector. Los miembros de la Comisión discutieron por espacio de dos horas aspectos relativos al financiamiento, infraestructura, capacitación, cultura, erradicación del ilícito y comercio internacional, con el propósito de abrir un nuevo capítulo a este sector que apoya a la marca país, siendo la República Dominicana líder mundial en exportación de tabaco. En la primera jornada de trabajo participaron Limber Cruz, ministro de Agricultura, Ulises Rodríguez, director de Proindustria, Rosa Santos, gobernadora civil de Santiago, Viviana Ribeiro, director ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión, Ramón Almonte, director de Intabaco, Fernando Durán, administrador del Banco Agrícola y Daniel Liranzo, director del Consejo Nacional de Zonas Francas, así como los presidentes y directores de operaciones de las principales empresas tabacaleras del país, de los Ministerios de Relaciones Exteriores, Interior y Policía y Obras Públicas. Al participar junto al presidente Luis Abinader en el primer Picasso de la Plaza Comercial Paseo 27, el ministro de Industria, Comercio y Mipime, Cito Bisonó, aseguró que el relanzamiento del comercio del país ha comenzado y llamó a inversionistas locales y extranjeros a materializar sus proyectos en la República Dominicana. Manifestó que el país vive un momento de grandes transformaciones y que por encomienda del presidente Abinader desde el Ministerio de Industria y Comercio se trabaja para dar respuesta eficiente y proactiva a los sectores productivos del país. El ministro Bisonó aseguró que desde su gestión trabaja en crear un clima favorable, tanto para la inversión local como para la extranjera, a través de estrategias que fomenten la transparencia y procuren la celeridad de los procesos. Bisonó describió el Paseo 27 como un revolucionario concepto de plaza comercial con espacios abiertos destinado al sano encuentro. Los precios de las gasolinas regular y premium, el gasol y el GLP vuelven a bajar por segunda semana consecutiva, así lo informó el Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes en el boletín emitido la tarde del viernes. Para la semana del 19 al 25 de septiembre, las gasolinas premium y regular bajan 2 pesos con 40 centavos por galón. En el caso del gasoil óptimo y regular bajan 2 pesos con 10, el Aftur baja 2 pesos con 90, el Kerosene representa una rebaja importante de 3 pesos con 10 centavos, el gas licuado de petróleo baja 20 centavos por galón y solo el gas natural mantiene su precio. Para trabajar de manera conjunta en busca de acciones que mejoren y agilicen los trámites que realizan las empresas generadoras de electricidad, el Ministerio de Industria y Comercio y la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica firmaron un acuerdo que se propone además actualizar los procesos vigentes que regulan al sector eléctrico. Victorito Bisonó y Roberto Herrera enfatizaron que la idea es lograr procesos eficientes y ágiles apegados a las leyes y al marco ético que permitan impulsar más oportunidades para las industrias y el país. Bisonó expresó además que desde el Ministerio se han abierto las puertas a todos los sectores productivos para juntos trabajar por la reactivación económica del país. El acuerdo de cooperación permitirá que tanto el MIG como la ADIE agoten agendas de capacitación orientadas a compartir experiencias asociadas a la modernización, profesionalización e institucionalización del sector de hidrocarburos, así como analizar e implementar buenas prácticas en ese campo. Con la intención de eficientizar procesos comerciales y ampliar los lazos de colaboración, los ministros de Industria, Comercio y Agricultura sostuvieron un encuentro la tarde del pasado lunes. Uno de los temas centrales estuvo motivado por la necesidad de revisar los productos de intercambio a través del acuerdo de ERECAFTA en busca de ampliar la oferta de productos y su tiempo de expiración para la renovación del referido convenio. Así lo planteó el ministro Ito Bisonó, quien manifestó que en la actualidad de la comercialización a través de ese acuerdo incluye 47 productos y que la idea de ambos funcionarios es consolidar la actividad comercial hacia la recuperación económica. En ese espacio, el ministro Bisonó expresó su intención de que Industria y Comercio proporcione apoyo a agricultura en busca de mejorar los mecanismos de exportación de productos criollos. Mientras, el ministro Lindbergh Cruz mostró su interés de que se establezca una relación ganar-ganar entre la República Dominicana y sus socios comerciales de manos del Ministerio de Industria y Comercio. Con el propósito de ampliar la política de apertura y buenas relaciones con sectores productivos, el ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, Víctor Ito Bisonó, recibió en su despacho a los directivos de la Asociación de Industrias Farmacéuticas para conocer inquietudes y situaciones que intervienen en el desenvolvimiento de sus actividades comerciales. En el encuentro, el ministro Bisonó instó a los ejecutivos de empresas farmacéuticas a unar esfuerzos y trabajar en equipo para impulsar y dinamizar la industria en la República Dominicana. La viceministra de Comercio Exterior, Vilmar Baje, quien también participó en la actividad, manifestó que se hace necesaria la comunicación constante y fluida a fin de conocer cuáles son los principales inconvenientes que afectan al sector para el desarrollo de su actividad. En representación de los empresarios farmacéuticos, participaron, entre otras personas, Fernando Espinal y Patricia Méndez, quienes saludaron la intención de las nuevas autoridades de eficientizar los procesos comerciales y potenciar la consolidación del sector farmacéutico. Con el propósito de elevar la eficiencia institucional y la calidad del comercio y competitividad de las pequeñas y medianas empresas con el uso de nuevas tecnologías, el Ministerio de Industria y Comercio y Microsoft Dominicana firmaron un acuerdo de cooperación. El ministro agradeció a Microsoft por convertirse en aliada de la institución para trabajar por un ministerio más ágil, eficiente y moderno, al tiempo que reiteró que apoyará a los emprendedores para que se desarrollen en esta era digital, fortaleciendo sus habilidades para hacerlos más competitivos. Esta alianza tendrá vigencia por cuatro años. Fue rubricado por Ana Patricia Mejía, quien destacó que es un privilegio, un compromiso apoyar la transformación digital para que el gobierno esté más cerca de la ciudadanía. Coincidieron en que las nuevas tecnologías contribuyen con el mejoramiento competitivo de los sectores productivos del país y fortalecen el proceso de transición económica hacia una economía basada en el conocimiento y la innovación para la generación de empleos. El ministro de Industria, Comercio y Mipimes, Víctorito Bisonó, posesionó al nuevo director de la Industria Nacional de la Aguja, Paul Almanzar, y afirmó que esa dependencia del ministerio podrá asentar las bases para la formación de personas que deseen trabajar en empresas textiles de zonas francas. El ministro Bisonó manifestó además su deseo de fortalecer la institución para que contribuya al desarrollo de nuevas empresas Mipimes lideradas por mujeres y puntualizó que aspira a un encadenamiento de trabajo que comience en la familia dominicana. Mientras, el nuevo director, Paul Almanzar, agradeció el voto de confianza y agregó que a través de la institución impulsará el desarrollo de la industria local de textiles y manufactura. El acto de toma de posesión se realizó en las oficinas administrativas de Inaguja, ubicadas en el ensanche La Fe, quien al mismo estuvo presente el viceministro de Fomento a Mipimes, Jorge Morales.